Análisis técnico es muchas veces más arte que ciencia, pero hay aspectos bien definidos de antemano que son extremadamente importantes cuando hacemos análisis técnico. El aspecto más básico, el inicial, es la elección de la escala para representar los datos, es decir, podemos elegir la escala aritmética o la logarítmica. Aquí tenemos un gráfico en escala aritmética. Vemos que el tiempo está en una misma escala, día a día, y los precios están en la misma escala. Un cambio entre 5 y 10 le asignamos la misma importancia que uno entre 70 y 75. Cuando vemos un gráfico en semilogarítmico, lo primero que vemos es que cambia dramáticamente. El tiempo está en la misma escala, pero el precio, el cambio entre 5 y 10, es mucho más importante que el que está entre 70 y 75. Acá tenemos el cambio entre 70 y 75 y acá tenemos el cambio entre 5 y 10. Hay una diferencia significativa entre los gráficos, la apariencia de los gráficos en una escala aritmética y una logarítmica. Los que están en semilog, los gráficos que ven, tienen exactamente los mismos datos, vamos a anticiparlo. Y este es el semilogarítmico y este es el aritmético. Y la diferencia es dramática. Entonces, este es el gráfico aritmético. Básicamente, la escala aritmética mide en forma igual los cambios numéricos en la cotización. Es decir, en un gráfico las unidades de los ejes tienen la misma separación como decíamos antes. Y un cambio entre 5 y 10 es exactamente el mismo que entre 70 y 75. Entonces, vamos a ver el gráfico semilogarítmico. Bueno, la escala semilog mide en forma igual los cambios en términos porcentuales. Es decir, si entre 5 y 10 hay un cambio porcentual del 100%, solamente tendremos cambios de ese mismo tenor sucesivamente. Es decir, el movimiento entre este y este, si trazamos, si calculamos en centímetros, digamos, para hacerlo fácilmente, la distancia entre esta línea y esta línea, la tenemos que proyectar y básicamente nos daría algo como esto. Es decir, toda la suba de los últimos tiempos de tenaria, es decir, una suba del 100% de la zona de 35 a la zona de 70 a 75. Básicamente, este movimiento, solamente esta brutal suba de los últimos meses, se equipara con la suba que hubo desde 5 a 10 pesos, ya que necesitas una suba del 100% para igualar otra suba del 100%. Y vemos que aquí las líneas son mucho más cercanas porque se necesitan más unidades de 5 pesos de cambio para equiparar el mismo cambio porcentual que había aquí. Básicamente, normalmente le decimos, el término semilogarítmico realmente se basa en que en el eje del tiempo seguimos en escala aritmética y en el eje de precios estamos en escala semilogarítmica, es decir, logarítmica, por eso semilogarítmica. Entonces, lo importante es la diferencia sustancial que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer cambio que vemos? Bueno, la importancia de la escala semilogarítmica es la siguiente. Si nosotros estamos en escala aritmética, vemos que si nosotros vemos este movimiento de aquí y este movimiento de aquí, no parecen correlacionados en absoluto. Pero si nosotros ponemos la escala semilogarítmica, vemos que el movimiento de aquí y el de aquí están perfectamente correlacionados. Esto no se puede ver en la escala aritmética y en gráficos de muy largo plazo, o en gráficos que han tenido cambios brutales, como es el caso de Tenari en los últimos años, que cumple los dos aspectos, cambios porcentuales extremadamente importantes y un periodo de tiempo largo, vemos que para que podamos comparar este movimiento con este movimiento, básicamente necesitamos usar la escala semilogarítmica, ya que si ponemos la aritmética, realmente no se condice una cosa con la otra. Esto no parece tener correlato con este movimiento de aquí. Entonces, este tipo de diferencias nos apuntan a dos problemas. Primero, supongamos que nosotros trazamos un soporte a ojo en la zona aproximada de 45. Ponemos nuestro soporte aquí. Y vemos que en la escala logarítmica nuestro soporte está en la zona de 45. Y si ponemos la escala semilogarítmica, el soporte sigue en la misma zona, en la zona de 45. No hay un cambio sustancial. Entonces, en soportes y resistencias horizontales, si lo quieren decir de estos modos, o si lo prefieren tradicionales, no hay una diferencia sustancial, ya que es la misma escala, ya que no es alterada por tomar los precios en logarítmico. La escala semilogarítmica no altera bajo ningún concepto los soportes y resistencias tradicionales. Entonces, dicho eso de los soportes y resistencias, volvamos un paso atrás. Es decir, acá tenemos nuestra escala aritmética y acá tenemos nuestra escala logarítmica. Básicamente, en aritmética vemos que la diferencia entre 1, 2, 2 y 3, 13 y 14 y 15 y 16 son exactamente las mismas. Es decir, cada unidad de precio sería tomada en cuenta del mismo modo. Pero vemos que en semilogarítmico no es así. Es decir, las distancias entre 1 y 5 básicamente es lo mismo que entre 1 y 2 en semilogarítmico. Y vemos que entre 1 y 2 en aritmético y 1 y 2 en semilogarítmico tenemos lo mismo. Pero, para tener la misma distancia aquí necesitamos un cambio de 8 a 16 en semilogarítmico, que básicamente es de 12 a 16 en aritmético. ¿Esto qué significa? Los cambios de un porcentual del 100% aquí tienen que tener la misma distancia aquí. Entonces, esa es la diferencia crítica que tenemos entre aritmético y logarítmico. Entonces, ¿cuál es la utilidad adicional de la escala semilogarítmica? Básicamente lo que vemos en este ejemplo de Cisco Systems hasta el año 2000 aproximadamente. Y vemos que en escala aritmética, en esto no podemos trazar un canal bajo ningún concepto. Y vemos que en la semilogarítmica sí podemos trazar un canal, que es la tendencia de largo plazo que se creó en la zona de 2000-2001. Y básicamente, el permitirnos esa posibilidad de trazar un canal, básicamente tenemos nuestro riesgo acotado. Ya que un quiebre decisivo de la base del canal nos indicaba que podía haber una reversión de tendencia importante. Y alcanzar la parte superior del canal nos apuntaba que podía haber una corrección importante hacia la base mínimamente en un periodo corto de tiempo. Por esa razón, en términos de canalización, vemos que a largo plazo es muy superior la semilogarítmica que este gráfico aritmético que vemos en la parte de arriba. Ya que la escala semilogarítmica nos permitió hacer un análisis, en estos casos, de todos de largo plazo o cambios porcentuales muy importantes, que la escala aritmética no nos hubiera permitido bajo ningún concepto. Pero obviamente, los críticos, y hago este video en base a algo que pasó hace poquito, que todos los que están en este video, la mayoría deben saber a qué me refiero, básicamente discutían el tema de la línea de tendencia en gráfico semilog y en gráfico aritmético. Básicamente, en soportes y resistencias es interascendente. Ahora, acá estamos en el metastock. Básicamente, estamos en un gráfico aritmético. Tiremos una línea cualquiera de línea de tendencia, como tiramos esta aquí, y vemos que aquí, en la fecha del 5 de octubre, nos toca como resistencia. Vamos a la escala semilogarítmica. Y vemos que ahora, el 5 de octubre, está sobre la línea. Si bien hubiéramos hecho ejemplos de más largo plazo, se vería más patente, pero básicamente, la discusión, ¿cuál es? Es que, si ustedes trazan líneas de tendencia en semilogarítmico, van a tener esa divergencia. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la escala semilogarítmica es muy útil para ver movimientos de largo plazo. Entonces, volvamos a la escala semilogarítmica una vez más. Yo mencioné en internet que básicamente hay una herramienta, el metastock, que evita ese problema. ¿Y ese problema cómo se evita? Vamos a una herramienta, el metastock, que se llama Semilog Trendline. Línea de tendencia semilogarítmica. Vamos al punto, estamos en escala semilogarítmica en este momento, vamos al punto que queremos trazar, lo expandimos, y acá tenemos nuestra línea de tendencia, vamos a hacerla más bien a ojo, tampoco es tan importante, y aquí tenemos una línea de tendencia que fue generada entre esta fecha y esta fecha de aquí, estos puntos y este punto de aquí, si lo prefieren, y validada en este momento. Y que, más adelante en el futuro, esto es un gráfico semanal, desde el 2002 hasta el presente, vemos que en el 8 de octubre, perdón, en el 10 de agosto, y en el 28 de septiembre, 5 de octubre, se transformó en una resistencia dinámica importante. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero cuando yo vaya a escala semilogarítmica, perdón, aritméticas de semilogarítmica, no va a funcionar más. Eso es erróneo. Esta es la herramienta, línea de tendencia semilogarítmica. Y lo que conseguimos es que cuando cambiemos de escala, se va a respetar absolutamente todos los puntos, y la línea de tendencia va a ser exactamente igual. Acá, como vemos, tenemos nuestra línea de tendencia semilogarítmica que respeta el punto inicial, el punto que nos permitió trazar la línea, el punto de testeo que nos validó la línea, y los dos puntos que hacía referencia antes, que eran nuestros testeos como resistencia dinámica. Y aquí vemos que una herramienta clara que está desde el Metastock 8 nos permite evitar el problema de la línea de tendencia semilogarítmica. Es decir, con esta línea de tendencia, las líneas de tendencia pueden ser dibujadas en forma igual, en escala logarítmica, perdón, aritmética y semilogarítmica. Acá la tenemos nuevamente. Una línea de tendencia perfecta, en un gráfico semilog, vamos a trazar otra línea adicional, pero otra adicional, similar, no nos vamos a jugar mucho. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerla en rojo para que se distinga bastante bien. Esta es la línea de tendencia tradicional. Vamos nuevamente al cambio de escala. y vemos la divergencia importante. Es verdad, se cambia la línea de tendencia porque esta es una línea de tendencia tradicional, pero la línea de tendencia semilog respeta todos los conceptos de línea de tendencia en términos aritméticos y semilogarítmicos. Vamos. Vamos.